Primero lo que quiero decirle a todos, a todos, de verdad que estoy bien. De verdad, gracias por estar pendiente. A mi familia que está afuera, cada uno de diferentes lugares. Obviamente se preocuparon muchísimo. Lamento mucho la muerte de esta chica, que no sé quién es. Lo lamento muchísimo, de verdad. Porque, bueno, independientemente, aparte de que somos venezolanos, somos seres humanos y cualquier muerte. Y de esa forma, obviamente, es muy triste. Pero quiero que sepan que Julis Betmerino, de Guapeando, todavía está aquí. No estaba muerta, sino de parranda, como digo. No, de verdad, estoy bien. Y, bueno, a mi familia, besos y abrazos. Los quiero mucho. A mi hijo, que está en Caracas. Y, bueno, nada, seguimos guapeando. ¿Qué fue lo que pasó con tu cédula? Ah, bueno, mi cédula anoche, ayer, yo salí y la perdí. Por eso, quizás, hubo todo este malentendido, porque, me imagino, pues, que quizás buscándole como lógica, lo que pasó es que quizás esta persona, la chica que lamentablemente murió, quizás consiguió mi cédula, que es lo que asumo, y, pues, obviamente la identificaron como que hubiese sido yo. Pero mi cédula la perdí ayer, o sea, la extraví ayer y quizás, pues, lo que ocurrió todo esto fue eso, pues, que consiguió la cédula y, pues, lamentándolo mucho la identificaron como que era yo. Mira, lo primero que le voy a decir a todos los venezolanos es que se cuiden. Nosotros estamos aquí, yo particularmente no tengo a ningún familiar aquí, tengo muchos amigos que he hecho, pero familiares no tengo, y uno tiene que cuidarse por ellos, porque estamos aquí, obviamente, de una u otra forma para ayudar a nuestros familiares en Venezuela, para tener una mejor calidad de vida. Pero creo que lo primero, primero, es que les pido que se cuiden, que se protejan, de verdad, que a veces no nos damos cuenta de los peligros que tiene ya bien sea los que hacen delivery en bicicleta o en moto. Soy Junisbet Merino, soy actriz y productora, licenciada en teatro. La idea de Guapiando, ¿ok?, es apoyar a otros emprendedores venezolanos aquí en Buenos Aires. Tenemos muchas ideas, muchos proyectos que, bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando, lamentándolo mucho por el tema de la cuarentena, en la pandemia algunos no lo hemos hecho, pero, bueno, sigo apoyando, para que sepa, sigo apoyando a todos esos emprendedores que están aquí en Buenos Aires, que están iniciando, y, bueno, la idea es darlos a conocer, promocionarlos, impulsarlos con su emprendimiento a través de Guapiando. Y para todos esos emprendedores, como les digo siempre, atrévanse a emprender. Sé que a veces tenemos miedo, pero vamos a hacerlo hoy con todo y miedo. Así que, bueno, seguimos Guapiando, como digo yo. Gracias.